¡Oh! 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 Ey, son mi primera entrada, espero que el level mantenga y que todo lo que digo en su conciencia lo retengan Ey, escuchá, pendejo, vos sos terrible fan, es un neviatán y se encontró contra una cortina de niebla Una cortina de niebla, pero no se me importa, nigga, es tu primera entrada y la última de tu vida Así que no te harás el bueno, yo vengo al cien y la campera del Duki eso no te hace tener fluidez No vayate en esto, estoy firme como un sumo, no pueden contra mí, fazcap le tiro en cara humo No pueden contra mí, en mi rap yo me consumo, estos gatos son cuatro y no hacen ni uno Ey, en el pecho te hago el 666, habla de la campera del Duki, empezaste en 2016 Ey, sabes que viene y te lastima, vos sos leviatán y levitás con mis rimas Ey, levita con sus rimas, pero te sube la adrenalina, bueno hablemos del campeón pendejo, no tocaste una pelota en tu vida Por lo visto, la verdad que en esto seguro que está cacota, la boca rota, porque si venís a jugar te tomamos de pelota De pelota, pero su rimas es horroroso, él no tocó una pelota en su vida, vos sí porque sos goloso Así que no te harás el bueno, porque su rimas suele espantoso, no puede competir conmigo, acá llegó el Grosso Sí, el Grosso y para el Pozo con mi R.A.P. No jodés conmigo hermano, con mi rap yo levité Vos sabés que tengo rimas, tarima, dinamité, traigo rap del fuerte, vos sabés tu muerte tramité Ey, sabés que viene mi freestyle moraleja, la campera de Duki, eso es el acolchado de tu vieja Ey, sabés que concuerda, es el Milan, pasado bueno, pero presente mierda Bueno, pero me mantengo, no es el acolchado de mi vieja, es de la tuya, ¿de dónde te crees que vengo? Correcto boludo, fíjate como la rimas, el asintiendo, sigue el número uno El número uno, pero yo veo que tienen falla, y acá seguramente no dan la talla Ella acá se calla, que habla de levité, porque yo le vi teniéndome miedo cuando entro en batallas ¿Quién te va a tener miedo a vos, pedazo de idiota? No puede conmigo, este pibe no la cota Sabe que mi ritmo viene ahora y se la azota, quiere ganar la compi, eso se hace con pelota Está hecho que hace frío, y ustedes tres son los pechos fríos No hay derecho de estar delante mío, porque el dicho lecho hay largotrecho, amigo mío Hey buena batalla amigo 3 entradas 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 Más arriba gente WOP! 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 Ya se ha visto eso en el barrio Y a rey entregando la tanga atrás WOOOOOO ¿Qué pasa compadre? Yo soy sicario, esperá que te mate No podés rapear conmigo, yo te hago un jaque mate Pero guacho, fijate como vengo Tengo la esencia, en el barrio estamos empatados Y vine a sacar la diferencia Si sos de gato pendejo Vos solamente te entregás por un pati Vos sos sicario, en cambio yo no, porque directamente mato gratis Es simple, no necesito un precio Necio, al medio te doy la partida Más si te pones en esto, en este asedio, date cuenta Te tiro todo el free Si vos te entregás fácil, pero si me ganás, pero es por tongo Yo no me entrego por la pati, por la hamburguesa, por los combos Para rapear, escuchá como vengo Sos un estorbo Y ahora mismo en la contienda, acá yo te absorbo Ey que me absorbe pendejo, te estoy rapeando No estoy bardeando a tu hermana Ey dice a Yanquin en el ring, que con corona de marihuana Él está pasando a otras personas Asoma, pero no tira nada, porque solamente es un negro Yo lo quiebro, este se va para vender empanada Te hablás de empanadas, si vos no me podés ganar Vos bardeás a mi hermana, no Ella te bardea cuando vos la querés chamullar Yo te vine a ganar Y vine acá en mi terreno a conquistar tu lugar Pero que se está diciendo, te estoy tirando un buen talento Fijate que de mi mente seguro lo mano Tu hermana me bardea, me dice pelotudo cuando le va a dejar ganar a mi hermano Nooooo A vos te tengo de hijo, estamos rapeando Rap real sobre el instrumental, le demuestro que yo me exijo Un aplauso para mi Tres, uno, dos, uno Pasataca Pasataca